Atención, antes de comenzar, queremos recordarte que este programa de podcast está diseñado especialmente para niños. Aunque nos esforzamos por brindar contenido educativo y entretenido, es importante que los padres y tutores estén presentes para supervisar y guiar a los pequeños oyentes. Al escuchar este programa, aceptas que o las media y los creadores del podcast no se hacen responsables por cualquier acción o decisión tomada basada en la información proporcionada. Recuerda, la seguridad es lo primero. Disfruta del show y diviértete aprendiendo. Olaz Media El Libro Valiente ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! Yo soy Meli Y yo soy Lina Y somos... ¡El Libro Valiente! Bienvenidos a este subespacio Un espacio diferente Donde conocerán nuevas tradiciones Nuevos personajes Mucha magia Mucha aventura Y muchas galletas ¡Sí! Valientes, yo tengo hoy un sombrero un tanto particular Es un sombrero que se usa al final del año Como en diciembre Cercándose a cierta fecha muy importante Llena de tradición Llena de tradición Que se llama... ¡Navidad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Valientes! ¡Bienvenidos a lo especial de Navidad! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Valientes! Bienvenidos a este episodio que Como ya se dieron cuenta Es extra, extra, extra Muy extra especial Es un show donde celebramos Una de las épocas Más mágicas, especiales, preciosas Del año Así es Así que Pónganse sus sombreros de Navidad Hoy Les quiero contar Una historia mágica Con personajes mágicos En el Libro Valiente Creemos que la Navidad Es un tiempo para compartir Aprender y disfrutar en familia Descubriremos juntos El significado de la Navidad ¿Están listos para sumergirnos En un mundo lleno de magia y alegría? ¡Sí! ¡Sí! Y ahora Sin más preámbulos Comencemos con nuestro especial de Navidad Esta historia fue escrita por Melisa Sánchez Producida por Lina Álvarez Y narrada por Melisa Sánchez Y Lina Álvarez En un rincón de la tierra Muy lejos de aquí ¡Se acerca la Navidad! ¡Se acerca la Navidad! Gritan todos los ayudantes De Santa Sin Cesar Y en el Polo Norte Que es su hogar La Navidad es la época del año Más importante Ocupada y especial El Polo Norte Es una tierra de hielo y nieve Donde vive Santa La Señora Claus Los ayudantes Y unos renos muy elegantes Pero ustedes se preguntarán ¿Y quiénes son estos personajes? No se preocupen Aquí se los vamos a contar Déjenme decirles Que Santa es un personaje mágico Jocoso Con una personalidad muy particular Que con su abrigo rojo Y su barba blanca Larga, 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 larga Montado en su trineo silencioso Reparte regalos de casa en casa Con alegría y sin descanso Comiendo galletas Tomando leche Y haciendo sonidos A su paso Van todos escuchando Mientras la nieve cae Suavemente afuera Los ayudantes de Santa Trabajan arduamente Preparando la madera Juntos en su taller Trabajan con pasión Preparando regalos Para cada ocasión En lo que la señora Claus Cocinera sin igual Prepara galletas Un manjar bastante especial En la fría noche estrellada En un pueblo encantado La Navidad se acerca Y todos están emocionados Los niños en sus camas Soñando con alegría Dejan galletas y leche Con amor y cuidado Para Santa Cuando llegue Cansado y agotado El muñeco de nieve En el jardín de la casa Con su sombrero Su bufanda Y en la mano una taza Representa La alegría Y la diversión del invierno Los niños Le ponen botones Y una zanahoria en el centro Para los regalos A entregar Con gran amor y pasión Santa necesita Sus renos en acción Los renos son amigos Que le ayudan a volar Y en su trineo mágico Por el cielo van Trueno Relámpago Juguetón y cupido Cometa Brioso Bailarín Y acróbata atrevido Y no olvidemos a Rodolfo El reno El reno más especial El reno más especial Es un reno Con nariz resplandeciente Guiando a Santa Por la noche Es el más valiente El trineo El trineo Necesita su luz En la oscuridad Para que Santa Y su equipo Repartan felicidad Valientes Presten especial Atención a esto Atención La Navidad La Navidad Es un tiempo Para dar y recibir Para compartir Amor y alegría Y sonreír Y para celebrar En familia Con un espíritu De bondad La Navidad Es mucho más Que regalos Y juguetes Es un tiempo Para amar y cuidar A los que más quieres Con Santa Los renos El muñeco de nieve Y el trineo Celebramos La alegría Y la paz Eso es lo que Lina Meli Y todo el equipo Del libro valiente Más queremos El fin El fin Valiente 2 Llegó al final De otro episodio Sí Qué linda historia No puedo esperar A que sea Navidad Yo ya quiero Que sea Navidad ¿Cuál es el personaje De la Navidad Más importante Para ustedes? Yo voy a empezar Les voy a dar Una idea Un ejemplo A mí me encanta El muñeco de nieve ¿Cuál es el tuyo? Bueno Aunque el muñeco de nieve Está muy lindo Y divertido Yo creo Que mi favorito Son los renos Valientes Entonces cuéntenos Ya saben Mi personaje favorito De la Navidad El personaje favorito De la Navidad De Lina Y ahora queremos saber ¿Cuál es su personaje favorito? No olviden suscribirse Suscríbanse a nuestro show En todas las plataformas Estamos en Spotify Estamos en Apple Podcast También estamos en YouTube No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Para que no se pierdan ninguno de los episodios Para que sigan aprendiendo Mientras se divierten Escríbanos sus historias A Ellibrovaliente Arroba Gmail Punto com Muchas gracias Ha sido un año De mucho aprendizaje Ha sido un año De mucho crecimiento Muchas gracias Lina Por acompañarme Todo este año Ay gracias Meli A ti también Y muchas gracias A todos nuestros valientes Por acompañarnos En este año Tan especial Que ha sido Para el libro valiente Y para todos nosotros Valientes Ustedes son Nuestro Más 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 Grande Regalo de Navidad Nos vemos el próximo año Chao Feliz Navidad Feliz Navidad Lina Feliz Navidad Chao El libro valiente Es patrocinado por Oles Media Network No te pierdas Los nuevos episodios Siguiendonos en Instagram Como El libro valiente Recuerda Que puedes escuchar Todos nuestros episodios En Apple Podcast Spotify Y en Olesmedia.com No olvides Que tu historia Puede estar En el siguiente episodio Del libro valiente Puedes enviarla A ellibrovaliente Arroba gmail Punto com Gracias por escucharnos Recuerda que eres Un valiente Olesmedia 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 Olesmedia